El Adviento Seguimos avanzando en el Adviento ¿Te acuerdas? Adviento que significa preparación a la venida de alguien El Adviento cristiano es preparación a la venida de Jesucristo el Salvador Y precisamente los evangelios de todo este tiempo de Adviento Son como faros puestos en un camino para que nos vayamos iluminando y avanzando Del Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículos 11 a 15 En aquel tiempo dijo Jesús al Quentío En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan Él es Elías, el que tenía que venir con tal que quieran admitirlo El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Juan Bautista, el gran profeta del tiempo del Adviento De este tiempo maravilloso de preparación Junto con Isaías, junto con la Virgen María, junto con San José Es Juan Bautista, uno de los personajes grandes del Adviento Y que nos dice hoy, precisamente el Evangelio Juan Bautista es uno de los grandes Porque preparó la venida del Señor Pero para ello tuvo que sufrir persecuciones, burlas, violencias Hasta la muerte Porque precisamente fue decapitado De una manera muy cruel y muy inhumana Y hoy me recuerda a la iglesia La fiesta de San Juan de la Cruz Para muchos el más grande poeta de la poesía castellana No escribió mucho Pero lo poco que escribió Qué bello Qué profundo Qué manera tan hermosa De expresar Lo excelso De la vida espiritual De la vida de fe Juan de la Cruz También fue perseguido Inclusive estuvo un tiempo encerrado Tenido como demente Tenido como un hombre que estaba fuera de sus cabales Es que a veces enamorarse de Dios para muchos Es enajenarse Siendo así Que es la manera más hermosa De poder estar en la vida En la existencia Un astronauta Antes de ser lanzado al espacio infinito Le preguntaban y le decían ¿Qué podrá pasar? Si de pronto la cápsula espacial El cohete falla Y en vez de regresar a la Tierra Siga hasta el infinito Y él decía Pues Ciertamente Me dará susto Pero al mismo tiempo Podré gritar Estoy en el espacio infinito Estoy en el bello espacio Que no tiene No tiene límite Estoy en el gran misterio Y llamado El cosmos Pues un cristiano puede decir lo mismo Cuando acepta a Jesucristo Así me entienda muchas cosas Así le digan Estás perdido Estás enajenado Podemos decir Pues puede que esté perdido Sí, estoy perdido En el más grande amor En el amor infinito De Jesucristo En el amor infinito De su amor Y por ese amor Quiero morir Quiero dar la vida Quiero perseverar Y quiero vivir Dando a conocer La inmensidad Del amor De Jesús Ojalá tengamos Ese coloquio hermoso De Juan de la Cruz Para que anunciemos Con altura y belleza El grande acontecimiento De su presencia Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén